De nuevo unos amigos poco recomendables, los ciberdelincuentes, cuidado con ellos porque atacan ahora también con la declaración de la renta, no descansan, los contribuyentes están dándole a la cabeza para ver cómo hacer la declaración de la renta, el IRPF, a ver si me sale a devolver, a ver si tengo que pagar, a ver cuándo lo hago, a ver cuándo no y mientras tanto los delincuentes digitales haciendo de las suyas. Cuidado con los correos electrónicos, así que tengan ustedes mucha vigilancia sobre lo que pasa en sus correos, los archivos que les mandan, etc. Hay varias pistas que tienen que seguir para que no les roben sus datos y no haya sustos. Los ciberdelincuentes pueden mandarle un correo preguntándoles por varias cuestiones que son las que tienen que evitar, sobre las que no tienen que pinchar ni abrir archivos, una supuesta devolución de impuestos, el comprobante de una transferencia bancaria, decirles que hay pendiente una supuesta acción fiscal, que hay pendiente una factura por pagar o que tienen que revisar o hay que hacer una revisión sobre un comprobante fiscal. Así que si hay alguna de estas cuestiones que ustedes reciben en un correo, tengan mucho cuidado, asegúrense de que es una dirección conocida, si no, no abran el archivo y si abren el archivo y lo ejecutan, tengan un buen antivirus a mano. Repetimos, cuidado con las indicaciones sobre una supuesta devolución de impuestos, comprobante de transferencia bancaria, la supuesta acción fiscal que le indican, una factura por pagar o en este caso la revisión de un comprobante fiscal.